Saludos amigos, vamos a comentar el estreno futbolístico de Perú contra Chile en la Copa América con el escenario del imponente estadio AT&T Arlington, Texas a 31 grados centígrados en esa tierra petrolera de la mitad de Estados Unidos. Posati hizo saltar a la cancha a sus siguientes titulares. 1 Pedro Galese, 5 Carlos Zambrano, amarilla en el minuto 18, 17 Luis Advíncula salió de la cancha con lesión o desgarre y ojo que eso fue por lo que reclamó Renato Tapia, la garantía de que se le pueda atender su salud en el caso de recibir un golpe, una lesión o un desgarre. Lamentablemente le ha tocado hoy a Advíncula y el Boca Juniors está atento a pagar su recuperación. En el número 20 estuvo Edison Flores, 16 Wilder Cartagena, 8 Sergio Peña, 23 Piero Quispe, 7 Andy Polo y 14 Gianluca Lapadula. Por el otro lado Chile se presentó con el siguiente equipo. Número 1 Claudio Bravo, el arquero, 4 Mauricio Isla, 16 Igor Lichnovsky, 5 Paulo Díaz, 2 Gabriel Suazo, 13 Eric Pulgar, amarilla, 15 Diego Valdés, 7 Marcelino Núñez, 10 Alexis Sánchez, amarilla, 11 Eduardo Vargas, 9 Víctor Dávila, amarilla. Y los suplentes peruanos fueron Luis Abraham, Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Marcos López, Paolo Guerrero, Cristian Cueva, Brian Reina, Carlos Cáceda Ollagues, Jesús Castillo Molina, André Carrillo, Oliver Sone, Diego Alonso Romero, José Rivera, Joao Grimaldo y Franco Sanelato. Luis Advíncula por Marcos López en el minuto 35 del primer tiempo. Fue el cambio que hizo que sacaran Advíncula por la molestia física. Edison Flores por Paolo Guerrero y Piero Quispe por Joao Grimaldo en el minuto 71 del segundo tiempo. Grimaldo no tuvo una consigna específica en el ataque peruano, entró a ratonear y a hacer hora. Alexander Callens por Luis Abraham y Andy Polo por Oliver Sone en el minuto 84 del segundo tiempo. Como lo advertimos, ese planteamiento 3-5-2 volvió a enredar al equipo peruano frente a un mediocre y desubicado equipo mapocho. El ingreso de Paolo Guerrero frenó los ataques de Perú en el segundo tiempo y es el grave error cometido por Fossati. Y nosotros se lo advertimos a ustedes, porque era fácil ganar a ese equipo chileno sin delantera y sin medio campo. Y ojo, el segundo tiempo se vio más ataques de Perú que se frenaron con el ingreso de anciano de Paolo Guerrero. Fue un empate negativo para Chile porque Argentina se lo va a devorar, mientras que Perú tiene muchas opciones de ganar a Canadá en el próximo encuentro oficio. Un dato extra. Argentina no fue tan espectacular como lo esperábamos y María y Messi se han convertido en los ancianos de esa selección y lo demostraron en la cancha en dicho partido con Canadá. Argentina presentó al siguiente equipo. Al arco estuvo Emiliano Eldibu Martínez con el número 23, 26 Nahuel Molina, 13 Cristian Cuti Romero, 25 Lisandro Martínez, 8 Marcos Acuña, 7 Rodrigo de Pol, 5 Leandro Paredes, 20 Alexis McAllister, 10 Lionel Lapulga Messi, 9 Julián Álvarez que fue goleador en el segundo tiempo y 11 Ángel Di María El Fideo. El DT es Lionel Escaloni. Y ojo, gol de Lautaro Martínez, quien fue el cambio de Julián Álvarez y metió gol al segundo tiempo del minuto 88. Ahora, hay una fuerte y puntual crítica al Mercedes Benz Stadium del estado de Atlanta, Georgia, donde se disputó el segundo partido de la Copa América. ¿Quién lo dijo? El arquero, Dibu Martínez. Es muy difícil el primer partido. La cancha es un desastre. Pusieron panes arriba de un sintético y parecía un trampolín cada vez que recibíamos la pelota y eso no ayuda a nuestro juego. Nos ponen cosas en el camino y nosotros somos un equipo que va, va y va. La cancha es un desastre. Nos complicó un poco. Pudimos haber metido muchos más goles. Mismo corriendo iba saltando. Angelito venía contra el arquero y terminó definiendo con la derecha porque no la podía llevar al pie de lo mal que picaba. Tenemos que mejorar en ese aspecto. Si no, la Copa América siempre va a ser un nivel un poco más bajo que la Eurocopa. Le doy el pase a Jaime del Castillo. Gracias Arturo. Muchas gracias por el pase. Sí, pues amigos, vamos a comentar este partido inicial de Perú en la Copa América. Plagado de una serie de hechos extraños, ¿no? que solamente le encontramos justificación en el análisis debido a intereses, ¿no? Intereses de la Federación Peruana de Fútbol, de Agustín Lozano, de Taracuña y de Fosati, ¿no? Están promoviendo a algunos jugadores porque obviamente de repente han pactado bajo la mesa un porcentaje de lo que esos contratos den, ¿no? Fíjense, revisen mi cuenta Twitter. Estoy comentando todos los partidos de la Eurocopa porque les estamos viendo con Arturito, estamos visionando los partidos de la Eurocopa. Y estamos viendo obviamente la Copa América. Vamos a ver todos los partidos de la Copa América ya entre unos momentos en los partidos del día domingo. Yo hice dos envíos a mi cuenta Twitter sobre el partido Perú-Chile. El primer envío, con respecto al primer tiempo, dice, lo pueden revisar en mi cuenta Twitter, por cierto. Segunda llegada del Mapocho y se perdió un gol servido Alexis Sánchez con 35 años de edad. Por el lento Calens hubo ese error. La punta de Araujo, o sea, por donde jugaba Araujo, es la puerta de gol de Gareca. Porque Araujo es inseguro. No hay creación inca. Ahora Fosati tiene que hacer más cambios obligados. Falta pólvora. Adelante. Urgente. Dije en mi cuenta Twitter. Para el segundo tiempo escribí. Me dio crema pocho. Ni llegaba y Perú generó situaciones de gol. Ingresan Guerrero y Grimaldo. Malos cambios. Porque con Guerrero se frenaron los ataques incas y Grimaldo no tuvo consigna clara de ataque. Fosati echó agua al fuego antes que pólvora. Lo advertí. Dije en mi cuenta Twitter y me ratificó solo. Y antes que ingrese Guerrero y Grimaldo, Perú estaba generando situaciones de gol. Estaba generando situaciones de gol. Entonces los mercachifles dijeron, bueno, como ya viene el gol hay que meterlo al anciano Guerrero, pues no. Para sacar unos cuantos millones. De repente lo contrata Brasil, de repente lo contrata el Boca, lo contrata Europa y por ahí sacamos unos millones, ¿no? Los Acuña. Obviamente porque están desesperados por venderlo. O ustedes creen que los Acuña no quieren vender ese paquetón de Paolo Guerrero que no juega nada. Está claro que en el USB no hace nada. Por eso ya no lo hacen jugar porque da vergüenza verlo jugar ahí. Ya no tiene reflejo, ya no reacciona. Fíjense cómo se perdió el gol Alexis Sánchez con 35 años de edad. Gran estrella del Inter de Milán. Y tuvo la pelota ahí con todo el arcazo abierto. El arquero vencido. Sin embargo, ya no tiene los reflejos de los 20 años de edad. Con 35 años de edad lo falló. Fíjense los goles que se falló Messi. Los goles que se ha fallado Di María. Aquí en la Copa América, ¿o me equivoco? Y en la Eurocopa. Lukaku. Viejo. Ya no da. Pepe con 41 años. Oiga usted. El mismo Cristiano Ronaldo acaban de vencer a Turquía 3 a 0. Y Cristiano Ronaldo no ha hecho nada. Un pasecito de gol al segundo tiempo, pero después sus mismos compañeros lo ningunean. Oiga usted. Entonces, mis estimados, Paolo Guerrero entra a jugar para Perú y se frenan los ataques. Grismaldo parecía un loquito. Estaba por aquí, estaba por allá porque no tenía una consigna clara, como lo dijo Arturo. No tenía una idea clara de lo que tenía que hacer. Entonces, veamos jugador por jugador. Galeche con una actuación estable, obviamente. Miguel Araujo, yo no sé para qué lo llaman a Miguel Araujo. ¿Alguna vez nosotros hemos visto una actuación descoyante de Miguel Araujo o de Cartagena con la selección peruana? Nunca. Yo no sé por qué lo llaman a la selección. O es que sus managers son tan hábiles que logran meterlos en la selección. Porque el hecho que juegues en el fútbol europeo no significa que eres bueno. Estamos viendo aquí en la Eurocopa equipos que son malísimos. Malísimos. Oiga usted. En la mañana hemos visto dos equipos malísimos. Eslovaquia y República Checa. Que seas alto, fuerte, correlón. Eso no significa que seas un buen jugador. Fíjate, Turquía hizo un buen partido y ahora ha sido apabullado, aplastado por Portugal, que tiene un juego latino muy parecido al Brasil. Porque precisamente Brasil es el hijo de Portugal, históricamente hablando. Oiga usted. Miguel Araujo no hizo nada. Carlos Zambrano fue la estrella de la noche. Repartió golpe. Oiga usted. Solamente los que jugamos fútbol, los que hemos de verdad hemos pisado pelota en la cancha, sabemos que Zambrano ha repartido golpe. Lo que la cámara no muestra son los golpes que ha repartido Zambrano para hacer respetar su área. Y fue golpeado también. Y eso obligó a los chilenos inclusive a apartarse del área por el miedo a las lesiones. Y Zambrano lo sabe. Yo no sé por qué se le critica a Carlos Zambrano. Es el gran valor que tenemos ahorita en el equipo y en la defensa, señor. Alexander Kalen, lento, lento, en el partido con Paraguay. Nuestro Tapia, Renato Tapia, le llamó la atención a Kalen y se difundió en los medios. Porque es lento, lento para pensar y lento para decidir. Y es un peligro, Kalen. Yo no sé qué cosa hace ahí. Y ahora lo hemos visto nuevamente en su lentitud clásica. Wilder Cartagena, vuelvo a repetir, ¿para qué está ahí? ¿Qué hace Wilder Cartagena? ¿Quién es su padrino? Ese señor es ni fu ni fa. Sergio Peña también. Ese señor le falta neurona. Parece que nunca le han dado cerején. Le falta cerebro. Yo no sé. Hay otros jugadores que deberían estar en vez de él. Piero Quispe, oiga. Piero Quispe parecía un ratoncito en medio de una fiesta de asilo de ancianos. No sabía si para acá, si para allá, retrocedía, avanzaba. Estaba en nada. Perdido. ¿Por qué? Por el mal planteamiento planteamiento de Fossati, pues. El pésimo planteamiento de Fossati que embute a cinco mediocampistas y los cinco se miran la cara, se meten el dedo al ojo, se golpean, se dan cocachos, se escupen entre ellos porque no saben qué hacer. De aburridos se jalan la camiseta entre ellos. Por Dios. Y no alimentan a los delanteros. ¿Es cierto? Y aún así llegan los del equipo enemigos. Luis Advíncula, que ha hecho un pésimo partido. Pésimo partido. Yo no sé por qué ahora lo quieren meter de delantero a Advíncula. Cuando Advíncula es impreciso. Ahí le salen chiripazos. Mete un patadón y de chiripazo entró y a gol. No, no, no es delantero. Él es defensa. Pero Fossati es necio, pues. Necio. ¿No? Andy Polo también lo vimos perdido por el mal planteamiento de Fossati. De a vez en cuando le hemos visto un chispazo en la parte delantera, pero Andy Polo más lo hemos visto en la defensa recuperando balón. Qué pésimo planteamiento de Fossati. Desperdiciar las capacidades, los atributos de tantos buenos jugadores peruanos, poniéndolos en lugares en los cuales no van a rendir. Vuelvo a decir, o ya vendieron la derrota del Perú, pues, por anticipado con Acuña y Agustín Lozano, ¿no? Gianluca Lapadula también le hemos visto perdidos. Y ya lo he dicho. Gianluca Lapadula es un jabalí corriendo. Es un loquito que corre, pero la verdad es que las cosas no lo estamos viendo como lo que pensábamos que iba a ser, ¿no? Un gran goleador. No pasa nada. Hasta se ha perdido goles, ¿no? Entonces fíjense ustedes lo que tuvo Fossati en la banca. Voy a mencionar solo a los correlones, ¿ah? Solo a los correlones que nos hicieron falta el día de ayer. Fíjense ustedes. En la banca estaba Brian Reina, que no sé por qué lo mantuvo sentado ahí. O sea, querían que pierda Perú, pues, ¿no? ¿Por qué no lo metieron a Brian Reina? Que era necesario. Ultra, super, mega necesario. Correlón, desequilibrador. Estaba ahí otro correlón, Oliver Zon, que lo ponen ya al final. Casi no hizo nada. El Tunche Rivera. Correlón metido. Tampoco lo han metido ahí. Joao Grimaldo entró, pero no hizo nadie. Sanelato, también otro correlón. O sea, toda esa gente que le daba más actividad, ¿no es cierto? Que le daba más proactividad, más velocidad, más empuje y más profundidad al ataque, sentados en la banca. Y pusieron a un anciano que nos congeló todo. Porque entró Paolo Guerrero y nos echó un balde de agua fría a todo el equipo. Hay intereses de por medio, pues. Lo sigo sustentando, mis estimados amigos. Cosati, Acuña, Agustín Lozano, están conspirando contra Perú. Hemos podido ganar porque Chile es un equipo mediocre. Lo hemos visto el día de ayer. Un equipo mediocre. Y los cambios que hizo Gareca, con mayor razón, todavía es inútil de Beretón, que no sabe hablar español y se la edad de inglés, no hizo nada. Los ancianos de Chile no hacen nada. Entonces, vimos sin delantera, sin mediocampo a Chile y solamente se defendieron. Y así no hemos podido ganar. O sea, es culpa del director técnico teniendo jugadores jóvenes, veloces y desequilibradores. Ahí está Sanelato, ahí está Brian Reina, señores. Ahí está este Grimaldo, pero no fueron explotados debidamente. El planteamiento de Fosati es para que Perú pierda. Y solamente mostrar en vitrina a jugadores que se puedan vender al extranjero y luego el billetón, pues la coemisión. Esa es mi tesis. Ahora, finalmente, sobre Argentina yo envié dos tuitazos. En el primer tiempo dije, Messi y Di María son los ancianos. Ya no corren ni marcan. Son el lastre para el team argentino. Canadá fue ordenado y veloz, pero muy ingenuos para culminar. Les falta maña y algo de técnica refinada para definir. Mucha presión que no saben manejar Canadá. Al biseleste estaba en riesgo. En el primer tiempo dije eso, escribí eso. En el segundo tiempo escribí lo siguiente. Revite mi cuenta Twitter. Argentina versus Canadá. Segundo tiempo. La experiencia de los albicelestes primó ante un Canadá primarioso y bobo. Messi y Di María se perdieron cantados goles porque ya son ancianos. Lautaro la tuvo fácil, con una defensa infantil y cansada. Aún así, no me convence Argentina con ese 2 a 0. Porque Argentina es un conjunto de churrupacos. O sea, veamos el equipo de Argentina de Messi y todos son enanos. Pero ¿qué es lo que tiene Argentina? Tiene un buen arsenal de desequilibradores y veloces. Entonces, esa es la diferencia con el fútbol europeo. Que en el fútbol europeo hay muy pocos desequilibradores. Por eso se contratan a los latinos. Porque el fútbol europeo es un fútbol aburrido. Toque, balón, pelotazo, cabezazo, patadón, gol. Eso es todo. Entonces, Brasil y Argentina tienen los más grandes desequilibradores del mundo. Y Perú también tiene desequilibradores. Entonces Perú le puede ganar a Argentina. Si jugamos de tete a tete y con un buen planteamiento, podemos ganar a Argentina. A Canadá le podemos ganar fácil, fácil, pero con un buen planteamiento. Fíjense, Argentina salió con un 4-3-3, me parece, dijo Arturito. 4-3-3, salió Argentina. Oiga, excelente, excelente. Les habló para ustedes el gallo grone.